Ah, por cierto, otra de las cosas que, de hecho, creo que de esto habría que hacer un videíto Y es, ¿de dónde se sacan los ítems para farmear las habilidades? Esto es muy importante, porque hay gente que no lo sabe Entonces yo creo que es bastante importante remarcarlo, ¿no? Porque hay un drop constante de este tipo de cosas Que lo podéis hacer, y lo debéis hacer, todas las semanas Porque que no se os olvide Lo podéis y lo debéis hacer todas las semanas El modelo de juego principal es la torre Pero luego hay muchos, bueno, hay varios sitios más de donde sacar este tipo de contenido Y de hecho, para eso nos vamos a grabar un videíto, ¿qué os parece? Muy buenas gente de YouTube, sé que estamos en directo, tanto en Twitch como en YouTube y como tal Pero esto lo subiré en formato videíto Vamos a hablar de cosas importantes Una de las cosas que son más escasas a la hora de mejorar a vuestros personajes Es el de las mejoras de las habilidades Estos ítems están en pocos sitios ¿Para qué negarlo? O sea, están en pocos sitios y son difíciles de conseguir Sin embargo, suele haber algunos que pasan bastante desapercibidos por bastantes jugadores Así que, os subo este videíto para que no os perdáis Y luego ya, pues en el futuro, espero que acaben metiendo más formas de conseguir estos ítems Espero no, estoy seguro que meterán más formas De hecho, en los próximos eventos hay más formas de conseguir estos ítems Se ven los ítems, se ven por aquí Se ven estos, ¿verdad? Sí, se ven Que a veces tapo yo cosas importantes, es bastante molesto Pero bueno, lo dicho ¿Dónde podemos farmear estos ítems? ¿Dónde los podemos conseguir? Evidentemente, conforme vayamos avanzando en la historia Vamos a conseguir bastantes Haciendo misiones, desbloqueando logros, etcétera, etcétera Me acabo de llamar gordo Y eso es algo que, por supuesto, lo vais a conseguir Pero no vamos a hablar de esos Porque al final esos los consigues una vez y ya Al final son logros, los consigues una vez y punto Sin embargo, hay cosas que puedes hacer semanalmente O bien, pasarte el evento Que te van a estar dando constantemente este tipo de recursos Y es muy importante que las hagáis Lo primero, el tema de la guild Al final no he subido ningún vídeo Hablando sobre el tema de la guild En el sentido de Pues una guild es muy importante Por esto, por esto, por esto Aunque quizá debería hacerlo Porque, insisto, buscad una guild Es de las cosas más importantes que debéis hacer Pero lo importante de la guild Una de las cosas importantes de la guild Es la tienda de la orden Aquí, como estáis viendo Vais a poder conseguir semanalmente Ítems para subir las habilidades de los personajes Así que, evidentemente Yo, yo le daría prioridad A esos ítems ¿Cómo se consiguen las monedas para Para comprar? Pues con las donaciones Yo no voy a donar gemas Porque, pues bueno Está la cosa Money is tight Es lo que hay Tampoco Me quiero gastar muchísimas gemas En conseguir recursos de aquí Porque, bueno Es lo que toca Pero, poco a poco Podréis ir consiguiendo Los recursos de la tienda En forma de, pues estos ítems Para subir las habilidades ¿Hay cosas interesantes en la tienda? Pues sí Hay esta mina Las potis No las recomiendo ni de coña Y luego Las piedras de mejora de equipo Pues bueno Es que lo más normal Es que se os rompan Entonces Da un poco de palo Gastarte recursos En este tipo de ítems Cuando se van a romper Con lo cual, pues bueno Bajo mi punto de vista No lo hagáis Así que Semanalmente importante Con los puntos que consigáis De las donaciones De las misiones, etc A la hora de De estar en una guild Pues muy importante Que compréis esos ítems Aparte de eso Hay un modo de juego Específicamente Para Para conseguir este tipo de ítems Este modo de juego Es el salón de las ilusiones Cada X stages Vamos a poder pasarnos Una stage La cual nos va a dar Este tipo de ítems Como estáis viendo por aquí Lo tapo un poco Pero se ve perfectamente Como estáis viendo Hay ítems de mejora de habilidades De todos los rangos Esto solo aparece Cada X stages Si no recuerdo mal De hecho son cada 5 Como estáis viendo por aquí Cada 5 Tenemos por aquí Otras cuantas más Y por aquí por ejemplo Las 60 tendríamos más En los bosses complicados Pues No sé si es que dan más Pero en general Pues bueno La cosa es que intentéis avanzar Lo máximo posible Y lo suyo Sería que intentéis Completar este modo de juego Que es bastante probable Bastante probable Bastante Bastante posible Mejor dicho En lo que dura Que ojo Miento Me equivoco Esto antes En JP Era un evento De Era un evento De Limitado Esto estaba antes Aquí Pero ahora Lo han puesto En desafíos normales Esto antes Se reseteaba Todos los meses Con ello Se reseteaban Tanto las recompensas En forma de gemas Como estáis viendo aquí Como las recompensas En forma de ítems Para subir habilidades Y aparte Había un ranking Que ahora no está ¿Qué va a pasar con esto En un futuro? Pues no lo sé Honestamente No sé ¿Qué va a pasar? No sé Si las van a resetear Eventualmente No sé Si en algún momento Será mejor Lo que sí que sabemos Esto sí que es así Es que Irán añadiendo pisos ¿Vale? No sé si Joder Que soy imbécil Perdóname Lo que sí que eventualmente Harán Serán Ir añadiendo pisos De hecho En la JP Ya van por el piso 100 Si no recuerdo mal Pero sí que es cierto Que hubiese molado Que se fuesen reseteando Para poder tener acceso A todas las recompensas Anteriores Y los ítems Para subir las habilidades Por desgracia Pues aquí no va a ser así ¿Qué se lo va a hacer? Vamos a tener que jugar De otra forma Pero tener esto en cuenta Ojo Ahora vamos a lo más importante Porque esto es de lo que Se suele olvidar la gente Porque aún hay gente Que me pregunta Casi sí ¿Dónde están las tiendas? Del Del mundo Porque esto Mucha gente me lo pregunta Porque hay una misión Creo que es en las misiones de Magna Que dice Haz una compra En La tienda de De la ciudad Creo que pone O algo así Si no recuerdo mal Haz una tienda En En la compra de la ciudad A ver ¿Dónde lo ponía? Creo que es aquí En la tienda de la región Y la gente me dice Cacesín ¿Dónde está la tienda de la región? Van una vez Compran una cosa Un tomate Por ejemplo Y se olvidan Pues no Muy importante Que esta tienda de la región La vaciéis Todas Las semanas De verdad Todas Todas Las semanas ¿Por qué? Porque precisamente En estas tiendas Voy a meter Voy a meter Directamente por aquí ¡Ve a la tienda ¡Cojones! Precisamente En estas tiendas Hay itens muy importantes Que son estos De subida de nivel Aparte De otro tipo de recursos Pues bueno Cajas para subir La afinidad De vuestros personajes Dependiendo de su De su De su tipo ¿No? Pues si son healers Si son tanques Etcétera 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 Y también Vienen bastante bien Para eso Si que vais a tener Que subir La afinidad Con el mundo Es decir Subir la La reputación Con las ciudades Para eso Pues podéis Hacer el contenido Que os he dicho Muchas veces Las misiones secundarias De cada zona Que no las he hecho Y que las tengo que hacer Pero básicamente Como estáis viendo por aquí Si bajamos un poquito Tenemos acceso A estos ítems Y estos ítems Si que se resetean ¡Ay! ¡Mensualmente! ¡Qué perros! ¡Ay! No me acordaba de esto Pero bueno Da igual Mensualmente sigue siendo Más que nunca Así que Es muy importante Que mensualmente Vengáis A por estos ítems aquí Que de verdad Merecen muchísimo Muchísimo la pena Insisto que Conforme vayáis Consiguiendo reputación Y consiguiendo Pues eso Mejorar vuestra Vuestra amistad Con estas ciudades Tendréis acceso A esto también Que viene bastante bien Para subir la afinidad De vuestros personajes ¿No? Así que Sin más Estas son las formas principales De conseguir este tipo de ítems Insisto en que Conseguiréis con logros Conseguiréis con más cositas Pero lo principal Es que este tipo de contenido Que sí que Pues es más limitado Por ejemplo La tienda Que se resetea semanalmente En la En la hermandad O la tienda Que se resetea Mensualmente Ojo Aquí en las ciudades Pues que las vayáis Vaciando Aparte Sí que me están diciendo Por el chat Hay otra forma de conseguirlo Pero para mí Eso realmente Tampoco lo estoy contando Como Como contenido repetible Porque esto es algo Que eventualmente Se acaba Y es que sí Como estáis viendo por aquí Completando las misiones De las estrellas Muchas gracias Twitch Por el Prime Completando las estrellas Como estáis viendo por aquí Tendréis una vez Pues este tipo de recompensas Por ejemplo Estáis viendo por aquí Que tenemos 10 10 de las primeras 10 de las segundas Y 10 de las últimas Está bastante bien Pero es que esto Insisto No lo cuento Porque esto es algo Que hacéis una vez Y ya está Como las misiones Como los logros Etcétera Pero sí Que sepáis que también Tenéis formas de conseguirla Y en todas y cada una De las stages de historia De historia Perdón De farmeo de afinidad Que son estas de aquí Recordadlo En las que están por el mundo Pues también podéis conseguirlas Así que Nada más Espero que Que os haya servido el vídeo Espero que os haya gustado Conseguid subir vuestras habilidades Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao